Ayer renunciaron 23 oficiales de la Policía Nacional desde los rangos de coroneles hacia abajo. Desde adentro de la policía se dice que varios se van porque no encuentran motivación para estar en la institución a raíz de las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro. Acciones como la reciente ocurrida en el Bajo Cauca Antioqueño en donde la policía no pudo actuar para desbloquear la vía por cuenta de los mineros ilegales y artesanales serían algunos de los motivos que habrían llevado a varios oficiales a decidir no seguir en la institución.